Pues una especie de buscador de género para esta gente. Se citaron, y esto está en internet, y está en los periódicos, las hemerotecas, cuatro nombres. Cuando en el Mississippi, ¿te acuerdas del Mississippi? Sí. Se citan estos cuatro nombres, se yugula el Mississippi. Bueno, para los que nos están viendo en Sudamérica, era un programa que había en España. Era un programa muy famoso. Lo dirigía Pepe Navarro, y que se hizo famoso también porque habló de este tema. Bueno, no habló, sino que se iba a visitar siempre el señor Blanco, que era el criminólogo, abogado, y Fernando García, el padre de Miriam, estaban prácticamente noche sí y noche también allí. Y al citar estos cuatro nombres... ¿Puedes decir los nombres? Sí, los nombres eran... Luis Solana Madariaga. Hermano de Javier Solana, ex jefe de la OTAN. Efectivamente. Alfonso Calvé, ya fallecido, ex gobernador civil de Alicante. Un director de cine de segunda o de tercera, llamado De Castro, no me acuerdo del nombre. Y Francisco Laína. ¿Quién es este hombre? Francisco Laína era él, del 23F, el que estuvo de jefe de gobierno durante el momento en que no había gobierno en España. ¿Y no podría ser, habiendo un director de cine, que quisieran rodar una Snack movie de estas? Es posible, es posible. Lo que pasa es que parece ser que lo que fue, digo, que estos cuatro nombres se citaron en los programas. Estoy diciéndolos por qué están en los programas. ¿Por qué se citaba a Luis Solana? Pues parece ser que hubo un informe que se llamaba el informe Aladino, en el cual era un segundo, una segunda investigación en la cual había ya, inclusive, retratos robots. Pero todo eso se yuguló. Yo estoy hablando de todas estas cosas, de cosas que están en la prensa y están en el internet. Y salieron en el programa, por ejemplo, en Radio Nacional de España salieron estos cuatro nombres. Y yo tengo grabado, inclusive, los cuatro nombres que da Fernando García y Blanco en el Mississippi, el último día que se habló de este asunto. Yo creo que fue una especie de misa negra derivada de misa roja, en la cual había bastantes mirones y alguien que sabía de magia negra, ritos vudús y con gran sadismo. A una de las niñas, a Desirele, faltaba un pezón, el cual se había sido arrancado. En la cuarta, quinta y sexta, en la sexta columna de la columna vertebral de Miriam, encontró en la segunda autosia, el doctor Frontela, una cruz de caravaca incrustada a través de la vagina. ¿Qué me dices? Todo eso lo tengo yo en fotografías de las autosias. Yo tengo el libro que prohibieron. Lo tengo. ¿Cómo se llama ese libro prohibido? El libro se llama ¿Qué pasó en Alcácer? ¿Se puede encontrar en internet, en PDF? No, es muy difícil, pero se puede encontrar en algunas cosas. Yo tengo las fotografías en colores y todo. Luego, nadie más, porque lo que se quedaron con la boca abierta los forenses, fue que Toñi, la mayor, había muerto virgen. Después de los grandes horrores que tenían en sus genitales, las tres niñas, Toñi había muerto virgen. Eso nadie lo sabe si no lees algo de satanismo. La sangre menstrual no puede dar origen a una ceremonia satánica. Y la única que sabía que tenía la regla Toñi era su madre. Eso es una cosa muy interesante. Todas estas cosas en el juicio... Repite, repite. La única que sabía que tenía la regla era su madre. ¿Y qué quieres decir con esto? Muy sencillo. A la niña no la violan, porque está con la regla. Y eso no lo permiten ciertas órdenes satánicas. Otra cosa muy importante. Las niñas tienen toda la piel, toda la piel de la espalda, totalmente desprendida. Y en la parte izquierda del hombro, yo creo que también tenían la marca del diablo. ¿Entiendes? Por eso se las arranca en la parte izquierda. Dos cosas, Lorenzo. Una, ¿sabes que hay muchísimo satanismo en la costa mediterránea, en Alicante? Esto puede ser una de esas pruebas. Y la segunda, ¿qué relación podría tener? Relación, quiero decir. ¿Encuentras alguna concomitancia con los crímenes de Ciudad Juárez en México? Todas estas mujeres que desaparecen, niñas, muchas de ellas. Concomitancia de Ciudad Juárez, que lo he leído, tengo el libro además. No concomitancia, pero sí que sean sectas parecidas, ¿me entiendes? O sea, que lleven un ritual parecido. No creo que quisieran llevarse a las tres niñas. Su objetivo era una o dos. Pero en ese momento les pareció tres. Hay una... En la primera declaración de Miguel Ricard, Hay algo verosímil en el cual dice que a Anglés las obliga a montar... Bueno, se montan porque quieren cosas difíciles y más, en un coche tan pequeño. Era un coche, era un Opel Corsa. Luego tenían que salirse uno, subir las niñas atrás. Era un problema grave. Además no podían subir allí con el coche. No tenía... Subir a la Romana, yo he subido, es muy problemático. Con un todoterreno, luego con cinco personas y en un coche de salca tanítica es prácticamente imposible. Pero yo creo que la primera declaración de Ricard se ajusta a lo mejor a cierta parte de realidad. Aunque yo sigo basándome en el rapto de gente, de cuerpos oscuros dentro de la parafernalia del Estado, ¿me entiendes? Entonces, me refiero a... no voy a hablar de la red de Claudio, ¿no? Pero desde el tiempo, ¿no? Pues así, sí. Entonces, el problema que tenía es que él dice que llega con Anglés, coge a las tres niñas, Anglés coge a dos de ellas y le dejan con Desiré. Y él dice que se pasa durante cuatro horas hasta que regresa Anglés a por la otra. Como comprenderás, 13 de diciembre, en medio del campo, cuatro horas, es una estupidez, una locura. Luego, es posible que esa fábrica que él hable sea lo que nosotros llamamos el templo. Luego viene a recoger a la otra y se la lleva. Luego cuenta un cuento chino diciendo que ha habido tres disparos y que están muertas y que tienen que ir. Y todo en la oscuridad más absoluta, en el frío de la noche, y luego supe a la romana. O sea, todo está plagado de mentiras, embustes y falsificaciones. Por ejemplo, cuando bajan a por el bocadillo a John Bly, los dos dueños del bar, la dueña y el dueño, dicen a la policía, a la policía civil, que no, que ese día no bajaron a comprar la tortilla, ni Anglés, ni Ricard. Sin embargo, en el juicio siguen diciendo que sí, que sí. Y ellos dicen que no, que no, pero en el atestado costal, que sí. Bueno, y al final, Antonio Anglés, si no recuerdo mal, se escapó, ¿no? Se dice que se fue a Irlanda y todo eso. Antonio Anglés, parece, Antonio Anglés se escapó de la forma más recambolesca. Porque Antonio Anglés puede haber dos opciones. Que esté cada vez, cosa que dudo, porque hay uno muy importante, que era jefe del SECIS, que dice, pero bueno, ¿cómo me habéis puesto esto aquí? Cuando llega él a entrar otra vez en el SECIS, ¿cómo habéis hecho esta chapuza? Estas cosas no se hacen. ¿Cómo os atrevéis a dar dinero de fondo reservado? Esto se pega un tiro y se entierra. Y se acaba. Con lo cual, Anglés creo que está viviendo a cuerpo de rey y haciendo de coserísimos otra vez en algún país de Sudamérica. En Brasil, seguramente. Cobrando, pues, un dinero ganso, como Ricard, también está con un testaferro, creo, en su vista. No se pueden investigar las cuentas de Hacienda de la familia Anglés. A eso iba para terminar la entrevista. ¿Cómo se podría resolver este caso? Pero seguramente con los papeles del SECIS y todas las cuentas secretas de fondo reservado, ¿no? No, el segundo sumario, el informe aladino. Liberando ese sumario. Sí, pero bueno, ya sabes tú que entró primero Oreja y luego entró Aceves, ¿no? Me refiero que si yo hubiera sido ministro del Interior del PP, hubiera dicho quiero el informe de la niña de Arcasio. Y me lo tienen que traer porque yo soy el ministro del Interior. Pero según lo que vea... Pasamos página, ¿no? Efectivamente. El sistema, el sistema, y tú lo sabes, se bloquea. El sistema tiene que ayudar a ETA porque ETA es el sistema. Lo estamos viendo ahora. ¿Comprendes? Entonces, el sistema siempre se va a ayudar. Y a mí una cosa que me indigna especialmente, que es todo lo que se habló de las niñas, la que montó, Nieve Serrero y el otro, el Paco Lobatón. Y luego, ¿cómo se ha olvidado la gente del caso? El nulo apoyo que le han tenido a los padres y al final acabó enjuiciado a Fernando García. 300.000 euros y casi le meten en la cárcel. Vamos, no se están en la cárcel todavía. Tremendo, ¿no? Cómo la gente se olvida, ¿no? No, no, es que se olvide. Es que la masa tiene muy poca memoria. Ahora, yo siempre digo lo mismo. Lo que hicieron las niñas, no penséis que no se está haciendo. Está desapareciendo también. ¿Esta de Sevilla, de Camas, crees que puede tener algo parecido o no? No lo sé, pero por ejemplo, Gloria Martínez, unos meses antes en Alfa del Pi, desapareció. En la clínica de Alfa del Pi. Por cierto, uno de los accionistas de la clínica de Alfa del Pi era Alfonso Calvé. Bueno, muy interesante, Lorenzo. Bueno, vamos a ver si en esta época de que aparece toda la verdad, acaba apareciendo también un testimonio que nos diga la verdad. Solo ocurre en Alcácer. Lo yugularía. Bueno, aquí estoy yo por si alguien lo quiere contar. Muchas gracias. Sí.